Este hombre fue capturado por las autoridades en la zona céntrica de la ciudad. Sería el presunto cabecilla de la organización Los Aquamanes. Con el apoyo incondicional de la Policía Nacional materializaron la captura de Albeiro González Pacheco, actual cabecilla de la banda delincuencial Los Aquamanes, que habían asumido la dirección de la organización desde el pasado mes de marzo, cuando luego de ocho meses de investigación por el CTI, logró atacar esta banda delincuencial dentro del desarrollo de actividades investigativas en contra del microtráfico en entorno de escolares. Cabe resaltar que esta estructura criminal, además del microtráfico, también adelantaba otras actividades delictivas como extorsiones, desplazamientos forzados y homicidios selectivos. Estaría, según la Fiscalía, detrás de la venta y tráfico de sustancias psicoactivas en Barranca Bermeja. Y este señor tenía orden de captura emitida por el juzgado primero promiscuo municipal de garantías de San Pablo por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. ¿Era el encargado entonces de manejar el microtráfico aquí en Barranca Bermeja? En este momento sí, en alguna área de Barranca Bermeja. El capturado en meses anteriores se había volado del cerco de las autoridades. En el mes de mayo, si no estoy mal, se hicieron 14 capturas también de la banda Los Aquamanes y este señor pues evadió esa acción con fin de capturarlo, pero hoy ya se materializó. Ya van 15 personas capturadas, presuntos integrantes de esta misma organización delictiva.